Tucumán va a volver a tener hasta el año 2027 otro gobierno peronista barra kirchnerista. Es lo que eligió la mayoría de los tucumanos que decidieron vender su futuro por un bolsón de comida y por 20.000 pesos roñosos. La mayoría de los tucumanos merecen vivir mal, la mayoría de los tucumanos merecen cagarse de hambre, la mayoría de los tucumanos merecen seguir cagando dentro de un balde. Y la minoría de los tucumanos que no quieren eso, lo único que les recomiendo es que junten todo en un bolsito, se tomen un colectivo y se vayan para Córdoba, se vayan para Mendoza, se vayan para Capital Federal, se vayan para Entre Ríos, váyanse a otro lado. Ya está. Esa provincia está podrida. Podrida hasta el miétano. Tucumán no tiene futuro de acá a 20, 30 años. Lamento decirles eso, pero hasta el año 2027 va a seguir gobernando el kirchnerismo en la provincia de Tucumán. Obviamente va a seguir viviendo de la teta de provincias productivas, como Córdoba, de provincias productivas como Santa Fe, de provincias productivas como Provincia de Buenos Aires y el campo bonaerense, Tucumán como Santiago del Estero, Salta, etc. Son parásitos de la Gran República Argentina. Tenemos que terminar con esta mentira de la coparticipación. Tenemos que terminar con que los productores de Córdoba, los privados de Córdoba, los privados de Mendoza, los privados de Santa Fe, de Rosario y demás lugares que aportan al Estado Nacional para que el Estado siga manteniendo a esa inmundicia, inmundicia que es el gobierno tucumano. Repito, saldo nuevamente gobernador de la provincia de Tucumán, con más de, ya les digo, dónde están los datos, que me da asco ya leerlos. No, sí, es una locura. Escrutada más del 10% de las mesas, el actual vicegobernador obtiene un 69,10%. O sea, perdón, ahí está actualizado en pantalla, 64,37, juntos por el cambio, 28,31. Bueno, fuerza republicana con el abusador sexual Ricardo Busi, el degenerado, inmundo, violador de Ricardo Busi y parásito estatal que lleva más de 30 años en la política tucumana haciéndole el caldo gordo al kirchnerismo y al peronismo tucumano. El degenerado, hacerle un zoom en la cara al degenerado hijo de una gran puta de Ricardo Busi que no sé si su hija Josefina Busi, otra parasitaria del Estado, va a poder seguir chupando de la teta del Estado. No sé si Josefina pudo entrar, mirá lo que es la cara esa, mirá si no te quiere tocar la bombachita húmeda de Ricardo Busi con esa cara mientras te quiere manosear el glúteo a cambio de un plan social, el hijo de mil puta. Ahí lo tenés a este degenerado, corrupto, vividor del Estado, abusador sexual de Ricardo Busi amparado por la sombra de Javier Milei. Ahí lo tenés, al hijo de mil puta que tanto lío hicieron en Twitter y no llegó ni a los tres puntos este inútil. No se entendió, me dice, ¿qué no se entendió? ¿Lo de Busi quieren que lo repita o me están haciendo un chiste? Porque lo repito, es tal el desprecio que le tengo a ese ser que lo puedo repetir. Bien, la producción me pone, veníamos tranquilos y chocamos en la banquina. Ahí lo tenés al degenerado de Ricardo Busi. Ahí está el alfil de Javier Milei en Tucumán. Ricardo Busi, un tipo que le hizo el caldo gordo al kirchnerismo y al peronismo de Tucumán. Hoy si Tucumán está destruido y el kirchnerismo sigue teniendo poder es por un hijo de renin y puta como Ricardo Busi y toda su prole de mierda. Así que lo maldigo a Busi y maldigo su apellido, maldigo toda su casta inmunda que fue uno de los responsables de la destrucción de Tucumán. Y los endoliberales tucumanos que apoyaron esto me pueden venir a sobar el escroto. Queda claro, desde acá les voy a mandar un fuerte saludo a todos los forros que durante más de un año y medio nos atacaron salvajemente a Carlos Valrojo, más conocido como Charlie de Wilco en Peronia, a mí y a tantos más que veníamos remarcando la atrocidad que fue poner a Busi como un paladín de la libertad cuando Busi no tiene nada que ver con las ideas de liberales ni con las ideas de derecha. Busi no es ni de derecha ni liberal. Es un parásito degenerado y abusador sexual vividor del Estado. Y hay muchos pseudo-pensadores de derecha que lo descendieron porque seguramente tengan un tongo en la legislatura de Tucumán. Busi y sus asesores. Busi y su degeneramiento. Busi y su juego al peronismo local. Busi tiene que ser exterminado de la política tucumana. Espero que los próximos liberales luego de estas elecciones paupérrimas puedan realmente armar un espacio liberal en Tucumán y aunque sea el próximo liberal en serio que tome una banca ya sea como concejal o como lo que fuese en el interior de Tucumán o en Tucumán Capital o donde sea sea un liberal con valores con ética y acompañado por los jóvenes por un marketing barato de un pelotudo que fue a Tucumán a apoyar a este forro degenerado. Bueno. Lamento porque ahora yo ahora los quiero ver. No, 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 no. De acá no se va a esconder nadie de abajo de la tierra. Fueron responsables de esta decadencia de esta decadencia en Tucumán no llegaron ni a los tres puntos ¿Y con eso quieren gobernar un país? ¿Con este circo? ¿Con esta payasada jugando con la ilusión de la gente? Mentirosos, corruptos, estafadores de los ideales de la libertad, de los ideales de la derecha. Ustedes no representan a la derecha, ustedes no representan al liberalismo, ni menos al conservadurismo. Ustedes son corruptos, que gritan ahora viva la libertad, carajo, para tratar de hacer negocios con un sector del kirchnerismo. En Tucumán lo lograron, no lo van a lograr en Provincia de Buenos Aires y vamos a trabajar todos para que ustedes no logren lo que hicieron en Tucumán, destruir las ideas de la libertad con un degenerado como Busy. Ahí lo quieren poner a britos en Provincia de Buenos Aires. Ustedes están jugando para uno de los peores sectores políticos y van a pagar caro la traición a los jóvenes liberales.